¿Qué onda chavos? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 19 Acá les traigo un tradeo que la verdad es que no he visto nunca en YouTube Yo cuando se me ocurrió la idea de hacerlo, lo traté de buscar para guiarme y no encontré nada Entonces espero que si haya más gente como yo que lo quiera buscar, encuentre mi video Empecemos, entonces el tradeo se basaría en las formas físicas de equipo Acá no se pueden ver en la web app, pero vamos a tratar de fichar alguna experiencia Acá Vamos a comparar su precio Más o menos yo les digo que lo acabo de ver y se venden a 1500, 1600, 1500 se venden Y el tradeo se trata de comprar estas cosas, estas formas físicas de equipo cuando la demanda no sea muy fuerte Ahorita está fuerte ya que está Food Champions y ahorita mucha gente está jugando demasiados partidos Entonces necesita estas formas físicas de equipo Como miran yo las compré a 1100 todas, las 30 y son 400 monedas de profit Entre más compren va a ser mejor Y les voy a dejar un calendario de cuando comprar y cuando vender para que se hagan una idea de como se compra Acá la verdad es que las compré un poco caras porque las caché en un mal día Pero igual yo sabía que les iba a ganar monedas, pero casi siempre se pueden agarrar a 800, 900 monedas Y imagínense, mañana se van a poder llegar a vender estas antes de las recompensas a 1600 Y si las compro 800 son, es el doble de la carta comprada Entonces ese era el video, espero que les guste Si quieren más videos así denle like y suscríense Así que chau 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 Chau